Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. A medida que crecía, Austin Channing Brown se dio cuenta de que ser negra hacía que los blancos la vieran de manera diferente. Hace unos años, cuando la autora tenía siete años, se dirigió a la recepción de su lugar favorito, la biblioteca. Tenía un montón de libros que revisar. Pero el bibliotecario estaba confundido. Miró el carné de la biblioteca, con las cejas levantadas. ¿De verdad era su tarjeta? El autor se dio cuenta del problema. Sí, suspiró, me llamo Austin. No era la primera vez que el nombre de Austin causaba confusión. Así que preguntó a sus padres por qué la llamaban así. Su madre le explicó, habían elegido un nombre que pensaban que la ayudaría a salir adelante en la vida. Un nombre que, sobre el papel, hacía que pareciera blanca y masculina. Austin quedó boquiabierto. Ya sabía que Austin solía ser un nombre de hombre, pero no se había dado cuenta de que era un nombre de hombre blanco. Esto fue sólo el comienzo de su incipiente comprensión de la importancia de la raza. El mensaje clave aquí es, a medida que crecía, Austin Channing Brown se dio cuenta de que ser negra hacía que los blancos la vieran de manera diferente. La familia de Austin era negra, pero las escuelas a las que asistía eran mayoritariamente blancas. Esto fue a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990. En aquel entonces, el enfoque preferido para las cuestiones raciales era el daltonismo, la idea de que las personas simplemente deberían fingir que no ven diferencias raciales en absoluto. Pero ese enfoque no siempre garantizaba un ambiente cómodo para los estudiantes negros como Austin. En la escuela primaria, la llamaban la palabra con n. Incluso en su último año, escuchó a una compañera blanca culpar a la acción afirmativa por no haber podido ingresar a la universidad que eligió como primera opción. Otros incidentes también la hicieron reflexionar, como cuando una profesora muy querida hizo una sorprendente admisión en su clase. La maestra les dijo a sus alumnos que acababa de darse cuenta de que había estado haciendo una suposición racista. La maestra había pensado que si dos estudiantes negros se sentaban uno al lado del otro, interrumpirían la clase. Austin vio las buenas intenciones de la maestra al admitirlo, pero la revelación la hizo sentir incómoda. No se había dado cuenta de que ese tipo de estereotipos existían realmente. De repente, se dio cuenta de que todos los maestros de su escuela podrían estar juzgándola silenciosamente. Desde ese incidente en la biblioteca, Austin sabía que su raza moldeaba la percepción que la gente tenía de ella. Ahora, empezaba a darse cuenta de lo profundas que eran esas percepciones. El racismo iba más allá de los insultos y la violencia. Estaba en todos lados. En la universidad, Austin vio que muchos estadounidenses todavía tenían dificultades para aceptar la historia negra. Fuera de la escuela, Austin conoció varias comunidades negras. Cuando Austin tenía 10 años, su madre recién divorciada se mudó a un vecindario predominantemente negro de Cleveland. Al visitarla hubo un choque cultural, y los niños de Cleveland se burlaron de Austin por hablar de blanco. Finalmente, hizo amigos y llegó a abrazar la cultura negra que descubrió. Encontró otra comunidad nueva cuando su padre la llevó a una iglesia negra que la acogía calurosamente. Austin inmediatamente se sintió como en casa allí. Y luego fue a la universidad. Por primera vez en su vida tuvo maestros negros que la inspiraron. Sin embargo, algunas de las lecciones más importantes que aprendió provienen del tiempo que pasó con sus compañeros de estudios, y un desgarrador viaje al sur lo dejó especialmente claro. El mensaje clave aquí es, en la universidad, Austin vio que muchos estadounidenses todavía luchan por aceptar la historia negra. El viaje fue diseñado para enseñar a los estudiantes acerca de la esclavitud, pero la primera parte fue una experiencia extraña y ofensiva. En una plantación de algodón de Luisiana, los guías les ofrecieron una versión desinfectada de la historia. Incluso afirmaron que las personas esclavizadas eran felices. Y luego se invitó a los estudiantes, la mitad de los cuales eran negros, a intentar recoger algodón. Después fue un interesante viaje en autobús. Los estudiantes negros expresaron su enfado por esta idealización, pero los estudiantes blancos se inclinaron a creer lo que les acababan de decir. Era una división incómoda. Pronto se volvería aún más incómodo. Hicieron una parada en un museo sobre la historia de los linchamientos, repleto de impactantes fotografías de personas que se balanceaban desde puentes, cadáveres quemados y gente blanca feliz observándolo. De vuelta en el autocar, los estudiantes blancos expresaron su conmoción. Algunos querían distanciarse de lo que habían aprendido. Dijeron que no era su culpa. Sin embargo, los estudiantes negros consideraron que la exposición era muy personal. Una incluso dijo que estaba empezando a pensar que los blancos eran intrínsecamente malos. La atmósfera se puso extremadamente tensa. Un estudiante blanco ofreció un pensamiento conciliador. Dijo que se sentía impotente ante lo que había aprendido, pero que ya no podía quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. Ya era hora de que se involucrara. Austin se dio cuenta de que ella también quería dedicar su vida a trabajar por la justicia racial. Ser una mujer negra en una empresa de mayoría blanca es agotador. Cuando Austin comenzó a trabajar, fue para ministerios cristianos que eran principalmente blancos. Estas organizaciones a menudo afirmaban ser diversas e inclusivas. La realidad era muy diferente. Incluso cuando la gente intentaba ser amable, el trabajo seguía siendo una experiencia agotadora. Imagínate, vas al vestíbulo por la mañana, y varias personas te preguntan si estás buscando el centro de divulgación en lugar de tu propia oficina. Luego llegas a tu oficina, donde quizás un colega blanco te felicita por el cabello y, de repente, extiende la mano para tocarlo. Cuando te retiras, se ve ofendida y confundida. Este es el tipo de cosas que pasan todos los días. El mensaje clave aquí es, ser una mujer negra en una empresa de mayoría blanca es agotador. A continuación, imagina esto, tu jefe te invita a su oficina. La colega que te cogió el pelo se quejó de que la hiciste sentir incómoda. Su jefe critica su actitud y... Le pide que mejore sus habilidades de trabajo en equipo. Cuando intentas responder, ella también critica tu tono. No piensa en cómo te puedes sentir ahora mismo. Esa tarde, trabajarás con unos auriculares puestos para bloquear el ruido que te rodea. Muchos empleados lo hacen. Pero alguien comenta, solo para ti, que los auriculares hacen que parezca que no quieres la compañía de tus colegas. Un colega también le pregunta sobre algo que ha visto en las noticias sobre la violencia urbana. Se supone que eres el experto residente en todo lo relacionado con la raza. Otra persona se te acerca y empieza a hablar de un proyecto del que ni siquiera has oído hablar. Después de un tiempo, logras averiguar con qué colega negro te ha confundido. Díselo amablemente. Parece mortificada y huye. Más tarde, haces una presentación, que recibe una acogida cautelosa. Un colega interviene con sus ideas sobre lo que quisiste decir. Solo entonces las personas comienzan a indicar que entienden. Ninguno de estos incidentes es excepcional. Todos son parte de la vida diaria de alguien como Austin. Y aunque ninguno de ellos tiene la intención de ofender, todavía lo hacen. Y apilados uno encima del otro, se vuelve muy difícil tratar con ellos. La gente pasa todo el día asumiendo que eres pobre, exótico y agresivo. Esperan que actúes como portavoz sobre la raza cuando quieren que lo hagas. Te ignoran hasta que tus puntos de vista tengan el apoyo de los blancos. ¿Quién no estaría agotado? Ayudar a los blancos a superar el racismo afecta a los negros. Parte del trabajo de Austin consiste en alentar a los blancos a pensar en las cuestiones raciales. Y ha tenido éxito. De hecho, a veces ha tenido demasiado éxito. Un año, el día de MLK, Austin y una amiga blanca de la universidad, Jenny, presentaron sus propias historias a una congregación eclesiástica, incluida una narración del viaje en autobús al Museo de los Linchamientos. Esperaban que sus experiencias personales llegaran a la congregación, y lo hicieron. Austin salió del escenario y guió a toda una fila de personas blancas que querían confesarle cosas. Uno tras otro, confiaron sus secretos, una vez usé la palabra N, nunca salí con una persona negra, no defiendo a una persona de color con la que trabajo, etc. Mientras tanto, nadie se acercó a Jenny. Toda esta culpa blanca recaía exclusivamente sobre la mujer negra. El mensaje clave aquí es, ayudar a los blancos a superar el racismo afecta a los negros. Por Supuesto, la culpa de los blancos tiene un lado positivo, es una señal de que una persona blanca está cuestionando su propio comportamiento y sus privilegios. Pero para Austin, está claro que la culpa de los blancos está estrechamente relacionada con la fragilidad de los blancos. Estos blancos le confieren toda su culpa, porque es demasiado para ellos. Sin embargo, en otras ocasiones, las personas que Austin ha intentado ayudar no han estado dispuestas a enfrentarse a sus prejuicios. Un ejemplo ocurrió cuando organizaba viajes por un barrio negro de Chicago. El viaje de dos días se diseñó para mostrar a las personas el trabajo que su misión estaba realizando para ayudar a la comunidad. Sin embargo, un grupo de jóvenes que se había apuntado se vio abrumado por el miedo antes de que terminara el primer día. Petrificados por el miedo a la violencia armada, apenas podían bajarse del autobús. Un padre enojado de uno de los miembros del grupo se negó a creer que Austin estuviera realmente al mando. La reprendió por el supuesto peligro en el que había puesto al grupo. Fue entonces cuando finalmente lo perdió. Le dijo al grupo que se marchara. Por un lado, simplemente había tenido suficiente. Pero también protegía a los miembros de la comunidad negra a los que debía presentar este grupo racista, así como a su propio personal. Es probable que hubieran acabado sintiéndose heridos si el grupo de jóvenes no se hubiera ido. Hay límites en cuanto a lo que puede hacer para ayudar a otras personas a mejorarse. Trabajar por una sociedad más justa a veces es dolorosamente lento. Estados Unidos necesita contar mejor la verdadera historia de sus ciudadanos negros. En un taller de capacitación sobre diversidad en el que Austin formó parte, el grupo había estado hablando sobre la esclavitud. Una mujer lloraba y lloraba. No podía creer lo que había aprendido. No tenía ni idea, gritó. La mujer se sintió avergonzada y enojada porque nadie le había enseñado todo esto antes. Dijo que no se había dado cuenta. No sabía que la esclavitud había sido a propósito. Pensó que todo había sido una especie de terrible accidente. De una manera extraña, esa mujer tenía razón. La historia que se enseña en Estados Unidos no es lo suficientemente honesta. Es hora de contar mejor la historia. El mensaje clave aquí es, Estados Unidos necesita contar mejor la verdadera historia de sus ciudadanos negros. Es demasiado fácil pasar por una educación estadounidense sin enfrentarse adecuadamente a los horrores de la esclavitud. Tomemos como ejemplo la forma asombrosamente violenta en la que se secuestraba a personas en África y se las transportaba a través del Atlántico. O la forma en que la economía del sur se construyó sobre la base de la propiedad de esclavos. O simplemente el hecho de que tantos sureños eligieron luchar en la guerra civil por su derecho a esclavizar a la gente. Para demasiadas personas, las leyes estadounidenses de segregación racial Jim Crow sólo recuerdan las señales ofensivas y los inconvenientes supuestamente menores, como el hecho de que los negros tengan que utilizar diferentes instalaciones, pero la segregación afectó a todos los aspectos de la vida de los negros. Y con demasiada frecuencia, celebramos el movimiento por los derechos civiles sin entender lo reñido que fue, y la cantidad de sangre que se derramó. La historia que enseñamos sigue sumida en la supremacía blanca. Solo si superamos esto, si contamos la verdad sobre nuestra historia, podremos trabajar por un futuro mejor. Aceptar la historia de la esclavitud puede ser Difícil para los blancos, como la mujer que llora en el taller. Pero para los negros, incluso las realidades cotidianas a las que se enfrentan pueden resultar realmente exasperantes. El ensayista James Baldwin escribió en 1961 sobre la ira constante que sentía por la forma en que se trataba a los negros. Lo mismo ocurre hoy en día. Pero Austin ha descubierto que la ira puede ser una fuerza positiva. Su ira es lo que impulsa su trabajo y la motiva a marcar la diferencia. Piensa en Jesús en el templo, lleno de ira contra los comerciantes corruptos y expulsándolos de allí. Era enfado, sí. Pero fue la ira la que expulsó a los ricos y a los corruptos, y dio la bienvenida a los pobres y heridos. Al vivir en un mundo centrado en los blancos, los negros sienten miedo con razón. Los amigos blancos de Austin a menudo se divierten cuando, justo después de reunirse con ellos, llama a su esposo. Probablemente les parezca lindo, como si fueran inseparables. No parece muy feminista. Pero Austin tiene una buena razón para hacer la llamada. Es su manera de confirmarse mutuamente que están a salvo. Porque eso no es algo que puedan dar por sentado. De hecho, está rodeada de miedo, por sí misma y por las personas cercanas a ella. Miedo por su padre conduciendo por zonas rurales blancas, por su esposo, en caso de que la policía lo cachee, y por su hijo no nacido, y por todas las injusticias que sufrirá. El mensaje clave aquí es, al vivir en un mundo centrado en los blancos, los negros sienten miedo con razón. La triste historia del primo de Austin, Dallin, es un buen ejemplo de por qué existe este miedo. Fue arrestado y encarcelado varias veces por delitos relacionados con las drogas. La tercera vez, recibió una sentencia mínima obligatoria de diez años. Murió antes de que terminara su sentencia. Un día, los guardias de la prisión olvidaron contarle a Dallin lo de una tormenta eléctrica, y él estaba afuera cuando se produjo. Fue alcanzado por un rayo. Al procesar la historia, Austin se dio cuenta de todas las formas en que el sistema le había fallado a su primo, y no sólo del terrible error que lo había llevado a la muerte. Su sentencia mínima obligatoria de diez años era desproporcionada con respecto al delito que había cometido. ¿Y qué hay de cómo lo había tratado la policía antes de que lo encerraran? Sí, Dallin era un traficante de drogas que cumplía condena. ¿Pero merecía ese destino? Por supuesto que no. Hay muchos otros recordatorios de los peligros que acechan a los negros. Ferguson fue un ejemplo. Después de que la policía disparara a Michael Brown en agosto de 2014, los manifestantes salieron a las calles. Pero también lo hizo la policía, que se preparó. Como si fuera a ir a la guerra, con equipo antidisturbios, gas lacrimógeno e incluso tanques. El contraste con los manifestantes vestidos de manera informal, que tenían una razón válida para protestar, era extremo. Y luego, por supuesto, estaba Charleston en junio de 2015, el tiroteo de un supremacista blanco en una iglesia negra. La iglesia era un lugar donde Austin siempre se había sentido seguro, hasta entonces. Aún así, fue gracias a la comunidad de su iglesia que Austin recuperó fuerzas, oraron juntas, cantaron juntas, se unieron en solidaridad. Estamos muy lejos de una sociedad igualitaria, pero debemos creer en el progreso gradual. En su poderosa autobiografía Between the World and Me, Tannis y Coates escribió poderosamente sobre algo que se suele pasar por alto, ¿cuánto duró la esclavitud? Un afroamericano nacido alrededor de 1750 habría tenido bisabuelos esclavizados, y sus propios bisnietos también podrían haber sido esclavizados. ¿Qué esperanza tenían de acabar con la esclavitud durante su vida? Ninguna en absoluto. Sin embargo, perseveraron y resistieron. Austin también sabe que es poco probable que sus propios nietos vivan en una sociedad con igualdad racial. La tarea es más grande que eso y más amplia que eso, no se resolverá sola en un par de generaciones. Todo lo que podemos hacer es trabajar lentamente para lograr ese objetivo. El mensaje clave aquí es, estamos muy lejos de una sociedad igualitaria, pero debemos creer en el progreso gradual. Gran parte del trabajo que se hace en torno a las cuestiones raciales es superficial, especialmente en las organizaciones de mayoría blanca, como las cristianas conocidas en Austin. Pueden presumir de que algunos negros asisten a sus eventos, de que emplean a personas de color o de que mantienen conversaciones sobre el racismo. Pero eso está lejos de ser suficiente. Tenemos que pensar más detenidamente sobre lo que realmente significa la reconciliación racial. Porque no se trata sólo de conseguir que los blancos y los negros se lleven bien. Desde luego, no se trata de ayudar a los blancos a sentirse bien consigo mismos sólo por hacer un esfuerzo. La reconciliación debe orientarse hacia un cambio estructural real. Necesitamos crear un mundo en el que las personas impotentes tengan un asiento en la mesa, en el que no tengan que pasar toda su vida luchando para que se escuche su voz. Una sociedad verdaderamente igualitaria puede parecer imposible y, por supuesto, estamos muy lejos. Sin embargo, a lo largo de muchas generaciones, podemos ver avances. La esclavitud terminó, al igual que la segregación. Poco a poco, lo estamos logrando. Es posible que los que viven hoy en día nunca vean sus sueños cumplidos, como esa persona esclavizada nacida en 1750. Puede ser difícil aferrarse a la esperanza. Si bien nos gusta pensar que la esperanza es fuerte, en realidad puede parecer débil e inútil. Lo importante es que sigamos adelante y tengamos fe, que hagamos nuestra parte para trabajar por un futuro mejor. Gracias. Gracias por ver el video